El gobierno las ha quebrado, expresidente Álvaro Uribe sobre Sura y demás EPS. El expresidente comentó que el gobierno llevará un sistema público derrochador y sin presupuesto. Después de la petición de la EPS Sura para retirarse del sistema de seguridad en salud, muchas voces se pronunciaron y una de ellas fue la expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sura y otras buenas EPS han prestado un servicio excelente a la comunidad. No han especulado. El gobierno las ha quebrado. Nos quieren llevar a un sistema público que empezará derrochando y terminará sin presupuesto, señaló el expresidente a través de su cuenta X. Comentó que con la EPS Sura el servicio ha sido de primera calidad y que el país va para uno de, de pésima calidad, más costoso, politiquero y corrupto. Aquí se tiene que escoger qué se quiere, o la incompetencia y la miseria socialista o el buen servicio del capital privado, que someten a la quiebra para desterrarlo del país, concluyó. Gracias. 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 Gracias.